¿Qué tal jóvenes? Les saluda el profesor Jesús. Esta semana nos toca ver el tema de cuadriláteros. Para lo cual vamos a necesitar solo sus propiedades básicas y recorrer algunos temas pasados. Por ejemplo, en el problema 2 nos mencionan que AD es paralela a ABC. Si son paralelas significa que estos ángulos de acá que estoy marcando de verle van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, como nosotros sabemos, la suma de estos dos ángulos es 180. Por lo tanto, este ángulo de acá me valdría 40 y por ser paralelo, ese también sería 40. Del mismo modo, ocurre en este ángulo de un C. Sería paralela y por lo tanto serían los ángulos iguales. Como podemos observar acá tenemos 110, entonces su suplemento sería 70. Entonces acá también sería 70. Ahora, vamos a analizar el ángulo que está formando al prolongar estas medidas. Tenemos acá 40 y a 70. Hasta ahí tengo 110. Y recordarás que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180. Entonces acá también me estaría faltando 70. Con lo cual, yo tendría ahí un triángulo isósceles, ¿no? ¿Dónde? Si el que está frente al 70 es X, al otro 70 también se le debe poner X. Pero ahora analizamos el triángulo. Vamos a ponerle acá E. El triángulo ADE. Este triángulo ADE tiene un ángulo de 40 y tiene dos ángulos de 70. Por lo tanto, también es isósceles. Y como es isósceles, debe tener dos lados iguales. Y serían estos lados de acá, ¿verdad? O sea, que este 7 más X es igual a 13. Por lo tanto, el valor de X sería 6 unidades. En este problema 4 tenemos lo siguiente. Me dicen que la figura ABCD es un rombo. Y además me dan de dato que AH es A3 como HD es A2. Yo le pongo acá una constante, ¿ya? Para tener una proporcionalidad. Si yo igualo el AH sobre 3 con el K, tendría que el AH, el 3 pasa a multiplicar, sería igual a 3K. Ahora, si igualo el HD sobre 2 igual al K, me quedaría que el HD es igual, pasando a multiplicar, a 2K. Eso lo voy a llevar a mi gráfico. Entonces, el AH ya sabemos que es un 3K y el HD un 2K. ¿Qué característica tiene un rombo? Un rombo tiene como característica que todos sus lados son iguales. Eso quiere decir que su lado sería 5K, ¿verdad? Al igual por acá. También sería 5K. Y acá no lo voy a poner, ya que tengo un punto que está cortando ese lado de C. Entonces, si yo analizo el triángulo ABH, ese es un triángulo conocido, bien conocido, ¿verdad? 3, 5, acá me faltaría un 4K. Por lo tanto, este sería el ángulo de 53 y este sería el ángulo de 37, ¿verdad? Ahora, los ángulos opuestos en un rombo son iguales. Por lo tanto, si acá yo tengo que este ángulo me vale 53, acá al frente también voy a tener un ángulo que es 53. 53, y por lo mismo podría llevar yo los datos para este triángulo conocido, ¿verdad? Pero, en este caso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a completar mis ángulos simplemente, no los lados. Y diré lo siguiente. Como estas retas, ¿ya? Son paralelas, entonces, dos ángulos consecutivos serían suplementarios. Esto quiere decir que si yo sumo el 53, más todo este ángulo B que es 37 más X más 37, esto me tiene que dar 180. ¿Cuánto sería la suma acá? Yo ya sé que la suma de estos dos es 90, ¿verdad? Más X y más 37 es 180. Si el 90 lo pasa a restar, el 36 también lo pasa a restar, quedaría que el X es 53 grados.